El organismo de investigación judicial de Pérez Celedón detuvo este miércoles a un joven de 22 años de apellido Calderón, quien es el principal sospechoso de acabar con la vida de Claudio Pérez Valenciano de 62 años. Los hechos se dieron en septiembre en la vivienda de Laura Fallecido en Las Mercedes de Cajón, también aquí en el Valle del General. El día de hoy el allanamiento estuvo motivado por ejecutar la detención de un sujeto de 22 años, identificado como Juan José Calderón Morales, quien es el principal sospechoso de haber cometido el hecho delictivo. Durante el proceso de investigación se logró vincular a esta persona con la posesión de varias pertenencias que mantenía consigo la víctima al momento en que ocurrió el hecho que se está investigando. La captura de este hombre se dio poco más de un mes de los hechos. Calderón habría golpeado a Pérez Valenciano, causándole la muerte en la vivienda. En ese momento se detalló que los golpes principales fueron en la cabeza. El organismo de investigación judicial de Pérez Celedón realizó un allanamiento en el sector conocido como Lomas de Cocorí. Este allanamiento estuvo motivado por la necesidad de efectuar la detención de un sujeto involucrado con un homicidio que ocurrió el 17 de septiembre de este año en el sector de Cajón de Pérez Celedón. La víctima de ese homicidio era un señor de apellidos Pérez Valenciano, de 62 años de edad, quien falleció como consecuencia de haber recibido múltiples golpes en cabeza. Este caso quedó en manos del Ministerio Público de Pérez Celedón. ¡Gracias!